Doctor, no se preocupe, tiene que estar tranquilo porque la señora está en la sala de parto. Tranquilo, papito, tranquilo. Su señora está a punto de tener el bebé, así que nos vamos a ir a la sala de urgencias. ¡Vamos! Tranquila, mamita. Tranquila, mamita, tranquila. Venga, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, yo estoy aquí con usted. ¿Cómo es el nombre de la paciente? ¿Qué hacemos? Doctor, Esperanza. ¿Qué hacemos? Ponga una anestesia. Sí, sí, no, 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 no vamos a hacer anestesia, necesitamos primero tranquilizar a la paciente. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. ¿Qué te importa mierda que estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Me duele, pon mi anestesia ahora. Pon la anestesia, doctor. Por favor, pon la anestesia, mi señora. Tranquilo, tranquilo, tenemos anestesia para caballo porque necesitamos calmarla. Una anestesia fuerte, fuerte. Ahí tiene para elegir, doctor, ahí tiene para elegir, doctor. Vamos, vamos, esa es morfina y esa es de merón. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, tranquila, tranquila, mira. Vamos, se le va a poner la anestesia. Mi amor, dame un besito. Es la boca, pues, la boca. Si no me das un beso, yo me voy a agarrar a ver. Es la boca, es la... Y ahora sí. A mí puede ser, a mí también. Qué lindo, qué lindo el amor. Qué lindo que hay el amor. A la palabra, la boca, la boca. ¿A usted también, doctora? No, no, no. No, ¿para qué? Sí, ya tiene. A la Josefina. Ya, 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 ya. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Yo se la voy a meter. ¡Cuidado, doctor! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo que no te clavan así? Tengo un paciente extremadamente grave que dice que tiene un celular en la guata que usted le dejó cuando lo operó. Así que tiene que verlo inmediatamente. Yo se lo dejé, es imposible. Hay que verlo, hay que verlo. Toma las piernas, toma las piernas. Toma la camilla, vamos. ¡Cuidado! 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 Doctor, por allá. Hay que verlo. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Fue en la guata! ¡Dale, dale! ¡Ah! 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 ¡El desgraciado! Me dejaste un celular en la guata, explícame cómo. Yo voy a dejar un celular. Espérame, ¿cómo fue que sucedió eso? Explíqueme, 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 ¿cuándo fue? ¡Estoy operando! ¡Qué sé yo! ¡Sácame el celular de la guata! ¡Ay! Mire, 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 está convulsionando. ¡Está convulsionando! ¡Está convulsionando el paciente! Bueno, está admirando. ¡Ah! ¡Es el celular, weón! ¡Conteste luego! ¡Uuuh! ¡Conteste! ¡Conteste luego! ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, es el celular que está sonando. ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡Es de ese! ¡Es un iPhone! ¡Está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pasa la mano! ¡Ahí, ahí! ¿Aló, Chuster? Sí. Sí, hola. Hola, soy el Rusio. ¿Cómo andáis? Buena, hermano. ¿Cómo vas? Oye, acuerdas que hoy tenemos pichanga a las 7. ¿Cómo? Tenemos pichanga a las 7. ¿A las 7 pichanga? No traje mi programa. Bueno, estoy un poco ocupado porque estoy operando a un uuuh que supuestamente tiene mi celular en la guata. Oye, amigo. ¿Cómo va la caña de ayer? No, no. Terrible, hermano. Te pasaste. ¿Qué me diste ayer, güey? Oye, ¿en qué andáis ahora vos? ¿Cómo? ¿En qué andáis ahora? No, estoy trabajando, güey. ¿Vos? ¿Te estáis comiendo alguna minita? No. No, no. Tú sabés que tú eres avisado, hermano. Tranquilo. Oye, tú vas a tener que colgar porque estoy un poco ocupado, ¿ya? Ya, hermano. Cuídese. Chau. Ya, un abrazo. Supuestamente este es mi celular. Doctor, doctor, doctor. Hay que operar rápido. Sáquenle el celular porque el paciente se está yendo. ¡Se nos va! ¡Se nos va el paciente! ¡Se nos va el paciente! ¡Tiene que operar! ¡Tiene que operar! ¡Vamos, vamos! Anestesia. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Anestesia! ¡Hay que operar! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Hora del deceso, doctor? ¡Doctor! 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 ¡Venga, por favor, venga! ¡Está, ya está dilatada! ¡Aprovecho a sacar mi celular! ¡No, doctor! ¡Está dilatando! 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 ¡Apújame ahí! ¡Shh! ¡Ay, parece que me hice caca! ¡Aaaah! ¡No lo he dejado! ¡No lo he dejado! ¡No, no! ¡Ariga, dale algo a su señora! ¡Ariga, dale algo a su señora! la canción por favor acércate más cuna de cuna para la guagua oiga, oiga si su caca o no? si su caca o no? no, 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 silencio está a punto está en 25 ¿quién? dilatación, está a punto de salir déjeme a mí, déjeme a mí se le ve la cabecita empuje, empuje, empuje empuje con fuerza se me sale un peito se le ve la cabecita se le ve la cabeza se le ve la cabecita tranquila, si estáis con el espérito ay, qué emoción es un niño es un niño es un niño, un hijo oye, lo hicimos es un niño felicitate no, 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 no no, 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 no date vuelta el tiro él no es tu papi, él es tu papi No, no, no.